¿Qué es un sistema de identificación de personas basado en el posicionamiento de venas del dorso de la mano? Ciertamente esto es un sistema biométrico que sirve como medio de control de acceso para poder identificar a las personas basado en un parámetro no alterable, un parámetro que se encuentra de manera interna y no es superficial como la gran mayoría de sistemas biométricos que se encuentran comercializados en el mercado vienen trabajando. Sí, bueno, ciertamente este sistema compite con todos los ya existentes en el mercado, ya sea por huella dactilar, reconocimiento facial, por voz o por iris. Estos sistemas objetivamente se ven comparados por unas tasas, las cuales han sido designadas por la IEEE, ya sea por la tasa de falso rechazo o una tasa de falsa aceptación, las cuales pueden medir y en comparación, luego de diversas pruebas realizadas, hemos concluido en números los cuales nos ponen en gran ventaja competitiva. Ciertamente existen dos, como lo habíamos mencionado, la tasa de falso rechazo y la de falsa aceptación. La de falsa aceptación se da en caso de que el sistema acepte a un usuario que no se encuentra registrado en la base de datos y la tasa de falso rechazo se mide a través de cuántas veces el sistema rechaza a una persona o un usuario que ya se encuentra registrado. Ciertamente se mide en un porcentaje, la cual está reflejada en base a cuántas pruebas se han realizado en el sistema. En este caso se han realizado pruebas en 50 personas con 30 intentos por cada una, haciendo un total de 1.500 pruebas aleatorias, en la cual en 7 ocasiones se ha detectado un falso rechazo, por lo cual nuestra tasa es de 0.47% y en ninguno de los casos se ha obtenido una falsa aceptación, por lo cual obtenemos un 0% en esa tasa. El sistema se basa en procesamiento de imágenes digitales. Ciertamente la imagen es capturada mediante un sensor infrarrojo, la cual luego es procesada mediante un software que ha sido diseñado y trabajado por nosotros, con técnicas de procesamiento de imágenes, para los cuales se necesita pasar por diversos filtrados, reconstrucción de imágenes, segmentaciones, binarizaciones, para poder obtener el mapeo de las venas y luego hacer un matching para poder compararlo con la base de datos y poder así identificar al usuario. Hoy en día ya tenemos la iniciativa del sector privado, una empresa de la cual quiere implementar y se ha visto muy entusiasmada por implementar el sistema en uno de sus talleres, ya que una de las ventajas que presenta este sistema, en comparación a otros, es que no es alterado por factores ambientales, ni porque una mano posiblemente pueda estar sucia, ni se tenga ningún otro factor que altere. Hoy en día tenemos propuestas para poder invertir, gracias a Dios, instalar, mejorar la etapa del hardware, el hardware ciertamente, y poder ponerlo en funcionamiento en un taller de mantenimiento, es la propuesta que tenemos hoy en día de parte de la inversión privada. ¡Gracias!